LUIS FUENTES ARCIANES LUIS FUENTES De Master Audio EL PODER ABSOLUTO Para el próximo video M3 GTR La lluvia que cayó esta mañana Hizo que un par de tíos Estamparan los coches contra uno Así que espero que alguien Cualquier cosa llena Dizamaron los coches contra uno ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Cuál es mejor! ¡Déjenos que lo resuelvan en la pista! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Aunque no es tan entretenido correr contra él, está claro! ¡Vigiladle de cerca! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Venga! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!